Lavandula angustifolia Lavanda, por su nombre común, es una especie vegetal de la región mediterránea, la península arábiga y Rusia. Se cultiva en Europa, Estados Unidos y Australia. A lo largo de la historia se ha utilizado para problemas gastrointestinales, para aumentar el apetito y el estado de ánimo, así como para aliviar problemas de ansiedad. Esta planta es considerada un adaptógeno y es sumamente conocida por sus propiedades terapéuticas. En cuanto a sus propiedades para la digestión, los compuestos químicos de la lavanda son utilizados para tratar problemas gastrointestinales y durante la primera guerra mundial, sus propiedades antibacterianas eran utilizadas para inhibir el crecimiento de bacterias en el estómago. Por otra parte, sus propiedades antiespasmódicas ayudan a regular el sistema digestivo. Esta especie vegetal además también tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, ya que puede acelerar el proceso de sanación de quemaduras y heridas. En cuanto al tratamiento para la ansiedad, el inalol es un compuesto químico que contiene la lavanda y ha sido utilizado en la medicina tradicional por sus efectos ansiolíticos que reducen la inquietud y el estrés. Esta especie vegetal también contiene propiedades antioxidantes que protegen la piel de los radicales libres, haciendo que el aspecto en general sea más saludable y suave. Por último, esta especie vegetal tiene una alta capacidad antibírica y antibacteriana en casos de faringitis y laringitis. Además, también puede tratar enfermedades que cursan con problemas respiratorios tales como la gripe, la bronquitis y los resfriados. En cuanto a sus contraindicaciones, no está indicado para personas embarazadas o que estén en proceso de lactancia, ni para menores de edad. Y bien amigos, comenten abajo en la caja de comentarios, que usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven. Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.